De allá de la poza de donde gilo, ahí se hacía el río, cuando yo estaba pequeño. Pasaba uno que venía a salir aquí donde nos jugamos a arrancar cebolla, ahí pasaba un brazo y el otro brazo era allá, allá se dividía en dos. Y aquí era, me acuerdo yo que aquí era recto y pasaba a la parte donde está la casa de Mario Cerrito, ahí me acuerdo que pasaba. Ajá, pero aquí no había este montón de palos, era así, pelón, pelón, pelón. ¿Cuándo yo recuerdo? Cuando el Mich fue el que se pasó para acá. ¿Pero el Mich fue en qué año? En 92 fue. Ah, pues cuando ya, sí estaba yo todavía, pero no vine quizás después de eso. Eso no fue una trajo. Pero ese sí fue grande, sí, eso cambió todo, va. Es que el Mich fue que rompió aquí, lo tiró acá y lo sacó de acá, porque el río era todo sal. Ahí había, ahí era el cobradero de mojarras en eso, y nosotros le damos un palo, le damos el palo de eso. ¡Garraron con Wiener! Lo que no lo dice es cierto, uno me va para que antes de los 80, el ciclón, el ciclón que hubo. Pasaba allá, para la sopa, ya no. A la sopa. Para echarla ahí, aquí. El ciclón de los 80 fue que rompió y lo tiró a deslizados. Entonces, para el Mich rompió y lo quisieron meter de máquina. Vaya, ahí fue que la regalaron todo con la máquina. Le hicieron una gran borda con la máquina. Es que cuando la borda está bajita, para comparación de cómo crece. El Mich se le dejó la casa de Don Luisón. ¿A qué pasó? Comestió todo de pasco, ahí de la niña, 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 ¿cómo se llama? Se cruzó el naranjo a tirarse el caballito a salir allá por Nautilo. Todo eso ahí estaba lleno. Es que se unió el rosario con el naranjo ahí. Y este, abajo, allá abajo, en vez de ir a los bichos que vayan, al ciclón. Allí se hicieron los dos. Los dos. Allí se tiró el rosario y se tiró para acá el naranjo. Allí se hicieron todas las papalleras, todas las papalleras que vieron. Una iglesia evangélica se vino de Justo desde esa vez. Y no es broma, todos los cristianos ahí se hallaban en ese plan. Toda la gente. ¿Se lo llevó? Todito. Unos 30 minutos más. No estáis inventando. El hambre, todo eso. La rampa aquella, era una gran huerta, así, y solo unas colitas le hacían así. Gran. Es plente de agua, cabilla. Ahí en el cocanito, miren. Llenito. Y nosotros al siguiente día nos subimos a la hacienda. Porque ahí se miraba todo. Brillaba el agua, todo allá abajo. Todo, todo. Pero ya cuando ya ha pasado la lluvia. Por eso, al siguiente día, porque eso fue en la noche. Eso empezó como a las dos o tres de la tarde. Pero el mismo. Empezó como a las dos o tres de la tarde, más o menos. Y duró toda la noche. Llovió como unas cuatro horas, pero de repente. Allí es debido a mi papá, casi llegó cerquita de la casa de mi papá, la gran creciente. Y mi mamá, en lugar de salir para afuera, el parleto, el río iba. Lo había mareado el montazo de agua. Y yo la voy a jalar. Claro. Pero dice mi papá, que él, en el tiempo que él tiene viviente, son 16 años. No ha visto otro, otro, otro tipo de... No, ya no. Esa vez aquí quedó la pura tierra. Todos los palos estaban. La del 80 fue peor, va. Porque dice mi papá, que las líneas del río eléctrico hasta se cortaban. Y los agarraron los palos. Y miren, a las seis de la mañana creció el río. Los hacía arrancados. Es que era lluvia y era ventarrón también. Sí, mi papá, que nada más afectó esta zona de acá, la parte de acá arriba, porque se levantó al tipo de la cajúscula, allí se levantó para allá, no hizo nada. Solo que los... Ah, fue en la costa. Para acá, agarró nomás esa parte de acá. Una esquinita en el Salvador. Miren, allí por donde vivo, arriba, estaban unas piedras que bárbaras, como al alto esas eran. Tres piedras eran. Allí íbamos a salir a nosotros. Y se la llevó. No la volvimos a ver. Se fueron. Allá quedaron en el mar, mira. ¿Sugar no le creen? Andes, es la que está ahí en la poza por donde grababa el chico. Abajito de la poza, allí por medio de ese muro. Ahí está una rana espirota, va. ¿Qué va a ser? Es que mira, hay chugato, sin quejas a crecer. No, no. Tu abuelo Simión, ¿qué te contó? No, ese. Mi abuelo Simión se la cruzaba, viejo. Dije que yo era más ancho antes. Era igual a el Rosario. No. ¿Por qué tenemos fotos de donde comerán? En invierno, pues, pero... ¿En invierno? ¿Qué tiene fotos aquí, viejo? ¿En verano? ¿Tiene un papá como así, como está acá? En verano. ¿Y en el... Dijo el papá que esa cosa, la hacienda, era desde ahí, y se fingía con la de... La cosa está allá por debajo del nudo, allá por el hilo. Esa cosa era una sola cosa, pero no es chula de cosas. Más grande que la de Chirieta. Sí, hombre. Era una sola cosa. Yo y mi papá que hay para la Semana Santa, era un churismo de respeto. Un montón de gente. ¿En ese tiempo venía gente? Sí, en ese tiempo. Pero dice el papá, eso te fue hablando. ¿Tienes como 70 años, papá? Más o menos. No, no hay otra cosa. Hasta el papá venía chándalas ahí. No, si te comieron gran... No, mira. Ahí venía a parar. Hasta el papá venía chándalas ahí. No. Dice mi papá que esa cosa era un lujo venir a bañarse, era mejor que la del Rosario. Ah. Mejor, mil veces. Una sola cosa. No, no sé qué le contó el viejo Simeón. No, mire, a mí me dijeron que antes, el que quería aguantar hambre, aguantaba hambre porque quería. Si uno quería comer... ¿Cómo? Que uno, que uno, unos huevos fritos y que a los ríos, a los ríos, a los ríos, habían patos, y ahí habían balseras de huevos, de patos. ¿Pato de monte? ¿Pato de monte? Porque antes había bastantes acá. ¿Y ahora, mire? Había camarón, había pescado, cangrejo, butas, hasta butas, justas había. Sí, yo me venía a salir allí por los de vivo, así, en el frente de la pava. Estamos los días, a las 7 de la noche, hay pedido con la suerra. Los camarones trabados salían. Una vez, me lo pego aquí, aquí me quedo prendido en la olla, me pegaba una mordida en el borde, porque si era capaz que antes, no había necesidad de usar la carrera, sino que uno tenía con canduditos, y así se daban los grandes cangrejos, los grandes camarones. Ah, no les ponían a la mordida. ¿Usted conocía una plaza que tenía una patarita afuera? Ah, ok, perfecto. Entonces, ya voy a salir por ahí. Ahí me avisa, voy a estar pendiente. Ah, es grande, está peluda. ¿Qué cosas? Esa cacarita. ¿Qué eran cacarita? Es una, una que viene el día. Muchos camarones. Ah, camarones. ¿Tienes tipo camarones? ¿O ya no hay? No. Pero va, Guadio. Ahora hay, pero sí, no hay cacarita. Pero esa hiena se vino a cavar las mangleras, todo el pecado. No, nosotros mismos hay que ser un hielo, si este río antes me acuerdo yo, que fue cuya por día a día se miraba mucho de chacarines muertos. Ahí, donde le echaban veneno en la madrugada. Alguien seguido le echaban. Y hoy, ¿y hoy el que le tiran el veneno que le queda tiran el pescado? Es que nosotros mismos acabamos con todo. Imagina, hechugar, acabó los carros, porque los carros de aquí en la zona, hechugar, se lo acabó. Ahora que estamos protegiéndolo, papá. Pero antes, ¿por qué te lo acabaste? Antes no lo regalnaba nadie. Ajá. Imagina, ya está a dos, yo. Compraba para liberarlos. ¿Por qué crees que está ahí montando? A mí jamás, hija. Quien compraba era él, me creo yo. Pero yo, yo, para... Ajá. Es que a mí no... Y no. Ay, Mari, preguntando por quién quería comprar huevos de tortugas, promoviendo esas ventas ilegales. Y Mari. En vez de que se reproduzcan. Viejo, están en peligro de extinción las tortugas marinas. Es cierto. Tengo un poco de conciencia, y Mari. Porque estamos en el mundo que estamos, viejo. Claro. Fíjate que Marvin me escribió aquel día, la bañil también, va. Hace como unas cinco, seis días me escribió. Mire, usted no compra huevos de tortugas, porque por aquí hay. Le dije yo, no, yo no compro eso. ¿Me lo manda Choco? Gracias, gracias. Sin miedo al éxito. Sí, obvio. ¿Cuál ensalada era? A ver, güernos, güernos. Es como el camarón que agarramos a cartillas, no querían dejarlo ir. A ver si fue, viejo. A ver quién era. A ver si. A ver si fue, viejo. Siempre. Sí, como el camarón a aquelba. Y mirad cómo le hiciste. ¿Cómo le hiciste? Lloraban cuando me dejaba ir, va. ¿Cómo lo hizo, viejo? ¿Y sabe qué me contaron a mí? ¿Y sabe? Que después llegó acá. Viejo, viejo, mire. Y que sabe cómo lo hizo. En una ensalada, dijo que lo sampojo y vivo lo puso a asar. Viejo, mire. Me decía, don Pai lo dejó ir de verdad. Ojo que me ve que lo traigo en las manos, pues lo metíba y lo dejé ir. Y me decía, sáquelo ahí, don Pai lo dejando pa y me dijo. No, pero que me juzgué. A aquel día don Pai me dijo, yo lo fui a sacar, me dijo, porque un antojo de camarón que me dio, me dijo, y yo lo fui a sacar, me dijo. Es que, Bessi, va que por la fauna, vos no tenés amor, va. Sí. Son seres vivos, Bessi. Yo le cojamos por la fauna y la flora. ¿Y la flora? La flora. El día que andaban allá en Ecuador, cuando olimpiamos la piscina, gilos. No, vea, todos los callados andaban. No, pero es que va a eso sí, porque en la chica ahora andaban los pescados. Pero en la piscina sí. No, siempre los sacamos y los tiramos. No, no entran, no entran, obviamente. Pero ya te los comiste fritos, Bessi. A tatarraya llevan. Mira, si estaba la Johanna ahí, papá y vos, no quedaron vivos por el pecado. Ah, es cierto. Ah, si la Johanna le dijo, ay, guarda los pescados, le digo, los vas a agarrar antes de irse. Ajá. No, pero aquel día, camarada, los de la piscina, los sacamos y los alineamos. Y a la noche, a los dos días, creo que nos hicieron fritos y con eso cenábamos. Ajá. No, no, yo no como pescado. No, tampoco. No, no, no. A ver, cuando estaba bicho, no le voy a negar, cuando venía aquí a las delicias, matábamos pajaritos, porque, porque era lo que hacían los niños, era la diversión de antes, porque antes no había tabla, no había teléfono. ¿Y la tenía también viejo abuelo? No, a veces lo hacía uno por joder, o sea, o sea, si él los comía uno, porque tampoco los dejaba despreciados. Era diversión, era para agarrar pulso, era para ver qué tanto competencia. Sí, es que sí, de niños sí. Un gurión de viejo. Un gurión, que nunca me tengo un gurión, porque no pude, obviamente va. Si le daban paja uno de comienzo, un corazón de gurión, uno iba a agarrar pulso. Si es que mire, antes la diversión era salir a palomear, a pajarear, a garrovear, a cuzuquear. Miren, yo agarré un gol, una de esas así, y no lo hallé. Se fue con toda piedra. Hay unos pajaritos, que le llaman chillo, va, ellos vuelven a caer, como lo están como cucando a uno. Uno le tira a uno. Me perdí hace mi infancia. Yo la quedé ahí mismo. Y eso me hicimos. De las maicilleras en luz. Lo que estamos ahí siempre. Uno hacía eso en cama. Se venían para arriba, juntaba un montón de piedritas. Ajá, y después salíamos a los potreros. Se tiraban a las alas blancas. ¿Ah? No se los comía. ¿Cómo no? Cuando eran palomas alas blancas, por ejemplo, a las alas blancas le llevamos hambre, porque se comían. O las tortolitas también, va. Las tortolitas, las azules, pero eso es más difícil de agarrar a una azul. Es igual como que esté comiendo golondrijas. Sí, el algodorniz, ¿Ah? Dios, qué rica. Me acuerdo que metía sudada, la hacía metida, metía a Lidia. No, no, hacía un consomé cuando estaban enfermos, porque a mí me dieron palomas, pero desde, no sé cuál era. De pequeñas, desde pequeñas. Desde perreña me venían dando palomas. Yo y grande. A la fuerte te la metían. No, no, no. No, no.